Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas gente que tengas un bonito, bonito día, fíjense lo que me llegó, me llegaron las finales oficiales, tres, se las voy a mostrar luego con una fotito allí o algo así, o se las muestro me gustaron, bastante complacido, gracias a quien me las regalaron realmente, de verdad que creo que soy el único latino que las recibió, no estoy seguro pero bueno gente, el video de hoy va a ser bastante reflexivo, les voy a hablar de unas cosas, quiero hacer un feedback general y les voy a compartir las cosas que tengo en la mente y ustedes me van a dar su feedback, sí, pero antes les voy a mostrar esto los ganadores de Pinceladas y de Saori van a estar en este documento el otro documento de Tiffon, lo desactivé e hice este nuevo Saori va a colocar sus ganadores quizás en la noche, mañana por allí, para que ustedes vean, sí, porque esto lo acabo de hacer ahorita y aquí va a estar todo, sí, la idea es que ustedes mismos puedan ver quién está ganando, sí, que no haya gente repetida y bueno, si humanamente me equivoco, o se equivoca Saori en algún idea repetido, pues ustedes mismos puedan decirnos educadamente, pensé, este ya ganó, no sé qué, sí, y bueno, ya saben que la norma es, si ganas en mayo, no ganas en junio si ganas en junio, no ganas en julio, sí, o sea, tienes un mes que no vas a ganar ganaste en este mes, el mes siguiente no ganas, para que haya chance a los demás, fíjense, tengo acá Tiffon junio va a haber un concurso, mañana o pasado mañana vamos a hacer el video, eso salió hoy, van a ser 5 Tiffon en el canal de Pinceladas y 5 Tiffon en el canal de Saori, así que tienes chance de participar, pienso que va a venir también un concurso por allí de las armas nuevas, es lo que supongo, sí de todas formas, les aviso en los próximos videos fíjense gente, unas cosas, vamos a hablar de la reflexión estaba jugando con el de meter, el de meterse el robot este nuevo que sana y cuando te disparan por primera vez se te baja un cuarto de vida, sí, un cuarto de vida gente o estás utilizando reparación avanzada y se te baja también un cuarto de vida es como un fallo que está pasando de verdad que, no sé si te ha pasado a ti si tienes el de meter que de repente ves que baja mucho la vida te disparan y baja muchísimo yo pensaba que era lag, pero ya leí que es un fallo el de meter tiene otro fallo que el escudo se activa el escudo que tú activas para sanar sí, que es absorbente y se queda fijo, activo todo el tiempo y prácticamente para poder matar a el meter te tienes que acercar o tener gompas escudos me puse a pensar en eso porque todavía sigue el fallo del lance lo que se queda pegado cuando camina, se queda pegado al jager por allí hay un fallo que me está pasando a mí quizás a ti también vas a entrar en batalla, carga el mapa te sale el aviso reconectando como 5 o 6 segundos luego te deja sale la imagen del hangar seleccionas robot seleccionas el drone y no sucede más nada te quedas viendo la batalla y no sale el robot te metes a menú ahí sí puedes escoger otro y no te deja y la única opción que sí te deja es abandonar batalla me ha pasado esta semana tres veces y bueno, está preocupante la cosa ¿qué les parece a ustedes eso? que saquen más y más actualizaciones y esos fallos como que estén allí déjame cualquier tipo de fallo que todavía puede ser el de la Uyun no sé si todavía sigue activo déjalo en el comentario fijado en el comentario fijado que yo voy a dejar deja allí los fallos que tú tengas o que hayas visto lo otro que está pasando estaba tratando de comprar 10 microchips T3 cuestan 2.250 de oro si de AU ¿qué pasó? bueno la cosa es que estaba comprando 10 iguales en específico porque los iba a fusionar para obtener 2 iguales que fuesen T4 gente me gasté más de 100k de AU para buscar 10 microchips a la final no salen al precio que es porque en la tienda tú no tienes opción de comprar lo que tú quieres sino lo que te da el azar me puse a pensar cómo está funcionando el juego todo lo nuevo todo lo nuevo sin excepción sale en los eventos de los cofres en los cofres el evento y todo es al azar si vas a comprar un piloto la tienda también es al azar cuando ya tienes el piloto y que es una habilidad que tú estás pagando para ascender al piloto estás pagando AU también al azar la habilidad entonces me he puesto a pensar que casi que todo funciona al azar ahorita el charanga está en el mercado negro y también es al azar entonces me puse a pensar gente de verdad que el juego cuando yo comencé a jugar no era así las cosas tú las comprabas o las producías y listo o comprabas o producías y ya la cuestión se ha puesto difícil déjame tu opinión de eso como ves el sistema es demasiado al azar o sea es demasiado la suerte o te gusta como está si a mí no me gusta mucho como funciona lo otro que también les quería comentar es acerca de lo nuevo ya lo nuevo no sale al taller hoy salió el Fafnir tengo el Fafnir tengo la versión nueva del Orochi que parece un tiburón tengo el Hades también nuevo unos pilotos nuevos allí que las armas nuevas todo eso me puse a pensar que ustedes lo van a poder tener ojo por suerte en los cofres o lo van a poder producir dentro de unos seis meses más o menos al final de año por allá calculo yo que va a salir eso al taller entonces es como bastante tú sabes ¿qué piensas tú de eso? cinco a seis meses para que lo nuevo que sale hoy salga al taller demasiado tiempo eso le quita la competitividad al juego porque pues no todo el mundo puede ser competitivo si no puedes tenerlo nuevo ojalá que no haya nerfeos ni nada por el estilo y ya para finalizar gente ya para finalizar les quería comentar ¿sí? de verdad que la cosa está como tú sabes como medio complicada con lo que sucede con el juego va a salir un titán nuevo acaba de salir el charangas de nada y va a salir otro que va a tener armas incorporadas no sé cuántos anclajes va a tener no sé la habilidad no sé nada solamente vi el boceto del el dibujo y yo me dije Bersia hace tiempo le dije a ustedes que lo que faltaba es que saliera un titán con armas incorporadas ya eso sería súper chetado me puse a pensar de verdad que el juego está demasiado 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 acelerado y como nada sale al taller la gente se queda rezagada y por eso es que el matchmaking no funciona ese es el punto para finalizar el matchmaking no funciona gente estaba jugando me salió en mi en mi lado o sea en mi escuadra me salió gente de liga experto y en la otra escuadra un clan asiático luego me salió bueno los clanes clanes tops y no teníamos oportunidad para poder ganar o sea no somos competitivos el juego no es competitivo en liga campeón y el otro lado la gente que está bajando de liga muchísimo muchísima gente que está bajando de liga y ese es el otro problema que le veo al juego déjame tu opinión de todo eso gente voy a hacer el video de la gente que ha bajado de liga así de los que están farmeando pero les quiero aclarar mi opinión de un punto me han compartido unos perfiles de gente que está en liga experto y en maestro casi que mk2 completos y full algunos no tan completos pero son leo son natacha y son rifin son galahat esos robots muy viejos yo digo que esa gente que está gastando tanta plata subiendo de nivel a esos robots yo no creo que sean un peligro realmente obviamente si están en liga plata o en liga oro si es una ventaja muy clara pero en liga experto y en maestro me parece que no porque una natacha es muy pero muy fácil de destruir con un escorpión prácticamente con cualquier cosa entonces déjame tu opinión si esa gente que tiene cosas mk2 o tiene un hangar bastante mk2 de nivel pero tiene natacha tiene leo tiene esos robots viejos tú los consideras que están farmeando que están bajando de liga o consideras que es normal y hasta que liga consideras tú que eso sería normal yo diría que hasta experto ya en diamante y eso en un leo mk2 si que marca mucho la diferencia gente me despido que la sigas pasando muy bonito estén pendiente del próximo vídeo que va a ser el concurso del tifón para que tengan chance de ganar y bueno trataré de hacer más vídeos cuando tenga más chance bye bye